¿Qué tal amigos estilócratas? Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les quiero dar la bienvenida a este su canal de Estilocracia, en cuyo foro siempre estaremos pendientes de sus dudas, preguntas y comentarios. Muchas veces hemos estado metidos en conversaciones de temas incómodos y no vemos la manera de salir de ellos. No es que nos incomoden a nosotros, a lo mejor son incómodos en general, pero particularmente son incómodos para nosotros porque nos están de alguna manera hostilizando o agrediendo. Tenemos que ver la manera de salirnos de ese tema. Igual que si es en general un tema hostil o un tema incómodo para los demás. ¿Y cómo es que se puede salir airoso en un lance como ese de cambiar por completo el tema de conversación sin que se note que fue un cambio abrupto, que fue deliberado y que estamos descalificando a quien está exponiendo un tema que no nos gusta para nada? Se requiere estilo, se requiere saber hacerlo y eso es la receta que les vamos a dar a ustedes el día de hoy. ¿Cómo salir airoso cambiando un tema que es completamente inconveniente? Todos hemos enfrentado una situación en la que nos sentimos incómodos, ya sea por el ambiente, la actitud o el trato de las personas o simplemente por el tema. ¿Qué debe hacerse ante estas situaciones? ¿Cómo salir triunfante de esto? El secreto está en la sutilidad para cambiar de tema de conversación. Hoy te enseñaremos cómo. ¿Cómo cambiar de conversación en situaciones incómodas? Mantén la calma. Aunque te sientas ofendido o herido, ante todo, lo mejor es mantener el temple. Puede que te estén intentando provocar, así que no los dejes ganar. Que la razón domine la situación. Utiliza una distracción externa. Según la psicóloga social y terapeuta Keandra Jackson, una manera sutil de redirigir una conversación es mencionando una situación externa a la conversación. Algo que pase a tu alrededor, como el clima, ver pasar a una persona atractiva, la acción de un niño o un animal, etc. Debes elegir un hecho del exterior, no un objeto. De esta manera puedes crear una ventana de escape que te permita cambiar totalmente de conversación. Acompaña tu comentario con lenguaje corporal. Señala con las manos o con tu mirada aquello a lo que quieres enfocar la atención de tu interlocutor. El secreto está en hacer esta distracción de manera natural, no forzada ni actuada. No elijas cosas triviales, te pueden delatar. Busca hechos curiosos y llamativos del ambiente o del contexto. Agrega personas a la conversación. Se vale pedir refuerzos. De esta manera funcionan, estos funcionan como distractores o agentes de condicionamiento. Los psicólogos han demostrado que las personas modifican su comportamiento dependiendo de quién los observa o con quién interactúan. Así que, si anticipas alguna situación incómoda, pide un par de amigos que te acompañan. La finalidad será que su sola presencia limite la conversación. Si la conversación incómoda surge de manera espontánea y no estabas preparado, todavía puedes usar este recurso. La manera más efectiva de incluir a otros en la conversación es pidiendo su opinión. Por ejemplo, disculpe don Ricardo, ¿cuál es su opinión sobre esto? Introduce recuerdos y analogías. Una manera simple. Una manera simple y perfectiva de desviar el tema de conversación es usando el siguiente recurso. No busques elementos externos, más bien toma la conversación para desplazarte a recuerdos. Puedes decir, en efecto, esto me recuerda a lo siguiente. Y entonces comienzas a divagar y a envolver a tu interlocutor en recuerdos. Hablar de un recuerdo ya no es hablar del tema incómodo. Hay un desplazamiento que, si eres hábil, puedes manejarlo para cambiar totalmente el panorama y la discusión. Del mismo modo, si un recuerdo no es la mejor opción, entonces usa analogías. Una analogía es una figura retórica que te permite realizar comparaciones en casos hipotéticos que guardan relación y similitud con el tema central, pero permiten ver otra perspectiva. Para introducir una analogía, di lo siguiente. Espera, piensa en lo siguiente. O piensa en esto. Nuevamente, hablar de un ejemplo o de algo similar ya no es hablar del tema principal que te está incomodando. Esta técnica depende de tu capacidad para desplazar cada vez más a tu interlocutor. Lo que haces es crear pantallas o capas que te puedan servir para cubrir el tema incómodo. Esperamos que estos consejos te ayuden en las situaciones incómodas. Ponlas en práctica y platícanos tus resultados. Búscanos en Facebook e Instagram. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de esto. Porque estos temas de la conversación y la harta de conversar son muy largos y hemos de volver a ellos para que siempre tengan ustedes manera de ser los mejores conversadores de su grupo. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo que le den like al video, que se suscriban al canal y por favor, nos vemos en la próxima.